Bueno, se acaba de realizar esta maratón, contanos cómo lo estás viviendo. Bueno, la verdad que quiero felicitar a la parte organizativa del Centro Día Enlace, que han hecho una carrera muy linda, muy compartida con gente muy especial, con gente tan linda, que es justamente para la inclusión, y que de una vez por todas todos seamos uno solo, ¿no? Así que bueno, contento, y haber ayudado también un poco a la parte organizativa, traer a los chicos de la Agrupación Atlética y la Malvinas de Córdoba, que por suerte les ha ido bien, y bueno, la verdad que hay mucha cantidad de gente, y agradecer al municipio, a toda la gente que ha colaborado en esto, que es tan lindo y que es tan saludable, ¿no? Bueno, también muy importante el tema de la convocatoria, ¿no? La verdad que sí, increíble, la verdad que es sorprendente la cantidad de gente que ha venido, cómo se prestó el clima, el circuito, todo salió, gracias a Dios, perfecto, hidratación, todo, todo, la gente que colaboró, la gente de la municipalidad, como dije anteriormente, que colaboró con el circuito, y todos, todos que aportaron su necesito de arena, la verdad que fue una carrera muy linda y muy inclusiva, y la verdad que da gusto venir a una competencia así, a una competencia así, que es tan humilde, pero que se hace con un gran corazón, así que feliz y felicitaros nuevamente a todos. Y muy importante contar con la presencia de ustedes, que representan al running en Córdoba, ¿no? Así es, bueno, sí, nosotros representamos a la Agrupación Atlética y la Malvinas, que en cada carrera, como yo digo, en cada carrera que se hace, en cada carrera hay una remera con la ira en Malvinas, que tiene su compromiso en homenajear en cada carrera a los héroes que descansan en Malvinas. Muchas gracias. Nos esperamos ver el año que viene, entonces. Bueno, muchas gracias y seguramente sí, vamos a estar seguros. Muchas gracias. Y así es, estamos muy contentos, superó nuestras expectativas, así que felices de haber compartido esta hermosa tarde-noche en la costanera de Carlos Paz con ustedes. Bueno, ¿cómo vieron la convocatoria? Mucha gente, más de 300 personas que se inscribieron, muchos que llegaron tarde, así que bueno, estuvimos inscribiendo hasta esta semana, pero bueno, mucha, mucha convocatoria. Estamos muy felices y bueno, esperemos que el año que viene se sumen más gente todavía. ¿Recordemos la finalidad de esta maratón? Bueno, la finalidad es que, como dice el lema, todos podemos, y eso se vio reflejado hoy porque bueno, vinieron muchos atletas con discapacidad y la idea es que se sumen ellos, que se sumen gente de todas edades, porque todos pueden participar. Bueno, incluso los chicos del Centro de Día estuvieron participando. Sí, así es, los chicos del Centro de Día estuvieron participando desde la organización y acá en la carrera también, todos se llevaron sus medallas, sus premios, así que súper contentos y nosotros contentos por ellos, ¿no? Hasta vimos a una de las chicas subida al podio. No, no, divino, sí, muchos se subieron al podio del Centro de Día, así que bueno, felices, felices por ellos, por la familia, por verlos con su medalla, así que... Bueno, muchos premios también, mucha gente de Carlos Paz colaboró, ¿no? Este año se sumaron muchos sponsors, agradecemos a los de las ediciones anteriores y a todos los nuevos que se sumaron este año, como Herbalife, La Municipalidad de Carlos Paz, fundamentalmente, que nos dio tan buenos. Está en medio, digo varios, muchos, muchos, no los quiero nombrar porque me voy a olvidar, pero la verdad se sumaron muchos. Bueno, esto también se va a volver a realizar el año que viene. ¿Y la idea es que ya esto ya quede como algo fijo todos los años? La verdad que pegó mucho lo de que sea nocturna, a la gente le gusta más, la costanera, la temperatura ayudó y bueno, la verdad que creemos que salió más o menos bien o dentro de lo que veíamos. Sí, la gente estaba muy contenta por el tema de la organización, de la señalización. Bueno, muchas gracias, la verdad que habíamos entendido que eso era lo principal, la hidratación y sobre todo que la gente esté bien señalizado el circuito para no perderse. Así que hicimos mucho hincapié en eso. Bueno, Tucu, te acabas de subir al primer puesto de esta maratón. Sí, bueno, muy contento, la verdad que lindo el mensaje de la carrera, le organizó una amiga, la gente del grupo Enlace del Centro de Día, me invitó, son amigos. Bueno, la agrupación Malvinas estuvo ligada también mucho a la organización. Bueno, contento, se difundió. Bueno, se pudo correr, se pudo ganar, así que contento. ¿En qué estuviste participando? No la escuché a la pregunta. ¿En qué distancia estuviste participando? Estuve corriendo la distancia larga, los 8 kilómetros, la competitiva. ¿Cómo fue tu tiempo? ¿Pudiste mejorar? ¿Cómo viste el circuito? El circuito es muy lindo, muy rápido, la verdad, muy bien marcado todo. La verdad que se nota que le pusieron mucho entusiasmo para organizarla. El tiempo entró todo rápido también. Vengo de haber corrido a media maturna o nocturna la semana pasada, que bueno, estuvo medio complicado, hubo muchos problemas en el evento en sí. Pero bueno, se descansó toda la semana para llegar bien y se corrió lindo. Se controló la carrera desde el comienzo y se mantuvo un lindo ritmo. Bueno, vos como atleta, ¿cuál es la importancia que crees que tiene hacer este tipo de eventos, que son eventos para un fin, para ayudar? Y bueno, esto un poco para concientizar, un poco para la inclusión, para fomentar el deporte, para que la gente que quizá tenga algún problema y piensa que no lo puede hacer, que se sume, que es lindo. Y bueno, la verdad que también compartir con gente que tiene algún impedimento te motiva, porque si ellos empujan para adelante, y bueno, uno que está bien, ¿cómo va a tirar la toalla? Muchas veces cuesta hacerlo, pero verlo a ellos que les cuesta más y sin embargo la siguen peleando y bueno, te motiva. Bueno, vemos que también te llevás algunos premios para Córdoba. Sí, lindo, la verdad, muchos regalitos. Salió linda la carrera, el evento lindo, se calentaron en que el evento salga lindo en la organización y bueno, contentos, muchos premios, muchos regalos para todos, así que muy lindo el evento. Bueno, te esperamos ver el año que viene, ¿no? Sí, si Dios quiere, estamos de vuelta. Acabas de subirte al podio en esa maratón del antes. Sí, la verdad que gracias por la invitación a los organizadores, a Luis Escudero, nosotros le representamos a Malvinas y realmente un orgullo venir acá siempre, me gusta correr acá en la costanera de Carlos Paz. ¿Qué te pareció esta maratón? Estuvo re linda la carrera, muy buena la hidratación, la gente te acompaña, el circuito estuvo muy bueno, o sea, todo genial. ¿En cuál de las categorías estuviste participando? ¿En cuál de las distancias estuviste participando? ¿Y cuál fue tu tiempo? Los ocho y creo que hice veintinueve, veintinueve minutos. ¿Vas a volver a venir a este tipo de eventos acá en Carlos Paz? Sí, 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 pero una me encanta, Carlos Paz, correr de noche me gusta. Ya sí, es un horario que hace mucho calor, no, porque no podemos, yo por lo menos no. Pero tipo ocho, así, una nocturna, o sea, a las ocho de la mañana está bueno. Así como en otro lado, Buenos Aires, Rosario, Chile, Uruguay, Paraguay, que lo hacen en esos horarios, estaría bueno que empiecen a hacer en Córdoba las carreras y los horarios que corresponden, no poner un horario tipo 16 horas que nos hacen mal correr esto en el horario. ¿Y estuvo cómodo el tema de la iluminación, los autos, en ese sentido? Los banderilleros te indican bien, no pasaban autos, o sea, me encantó, estuvo bárbaro. Voy a volver.